¿Cómo es que una mierda YouTube? Hago un video perfecto Y después de un video perfecto me dice Se ha generado un error, tenemos que grabar de nuevo Ahora quien me certifica a mi Que toda esta mierda con la energía que la estoy dando No se va a borrar y que además Voy a decir las mismas cosas de ahorita Bueno Tienes que respirar, tienes que dejarlo pasar Hola muy buenas a todos Soy Katknight, soy tu nuevo maestro Nuestro abuelo maestro Es Eric Von Markovic, alias Mystery Puta Fluye, fluye, fluye Yo soy tu maestro Sigue mis enseñanzas, podrás conquistar cualquier mujer Pero tienes que sacar de tu cabeza Esa que tienes en mente Si, olvídala, de ahora en adelante tu vida se parte en dos Antes Y después de ver este video Después de ver este video hoy, tu y yo Pon la mano así Estírala hacia la pantalla Ahí la chocamos, empezamos un proceso Yo soy tu maestro Y tú eres mi discípulo Disípulo es disciplina Disciplina es repetición No esperes que esto funcione de la noche a la mañana ¡No! Pero Con paciencia Ella caerá Con paciencia no serás tú el idiota que la tiene que llamar ¡No! Ella te va a llamar Ella te va a buscar Y tú vas a sonreír Y vas a decir Katknight Te amo Te amo ¡No!